Hoy estoy hablando de imprimir directamente comida Es que vamos a hablar el día de hoy de películas de soccer, bueno, de fútbol Bueno, pues bien variado, ¿no? Esperemos porque yo lo he visto Si, aprovechando que tenemos aquí este tronco que pues Su esposa, no sé si era su esposa No se sabe O se sabe O travesti tal vez No se sabe que era Pero lo estaba practicando sexo oral Amigos de La Verdad TV de ANC Radio Bienvenidos una vez más a este lunes Inicio de semana Este gel Está lleno, está lleno el estudio Reventar aquí en el chat Ya llenó la jerga Oye, oye Pues hoy te voy a presentar ¿Qué ha pasado con esos canchantes de RBD? Después de ese gran fe, ¿no? Los ex RBD también tenemos Al ex hombre con cabello Miguel Que nos tiene su sección de cine A ver Es un X-Men Es un X-Men Sí Tengo los videos El día de hoy nos va a tener una cápsula especial ¿Con qué nos va a sorprender? Sepa la Bowser También tenemos una nota muy interesante Hablando de pollo y de comida Este Impresa Sí, señor No puede perdérselo A quien ya llegó la jerga Arrancamos, ¿ok? Comenzamos con la actitud de lunes Lunes, señores Déjate con todo Cánchense No Trémate Escuche usted la siguiente noticia Y ya les había hablado aquí en el programa anteriormente De la comida del futuro ¿Cómo cree usted que la raza humanta conseguirá el alimento diario en el futuro? En aquella ocasión hablamos de cucarachas de leche Hoy estoy hablando de imprimir directamente comida ¿Y quién se va a aventar este Harley? Pues tenía que ser nada más y nada menos que el coronel Sanders del pollo frito Así es, KFC acaba de pactar con una empresa rusa Para imprimir nuggets en otoño de un futuro No creo que sea el año que viene ni el que viene Pero estos muchachos están desarrollando la tecnología de bioprinting Que consiste básicamente en una impresora 3D Que así replica células de pollo y vegetales Y bueno, pues estamos hablando de un nuggetcito así Más o menos el que te venden Sí, son células impresas O sea, es una locura completamente Yo la verdad es que no puedo imaginar su sabor o su textura Será realmente como morder un nugget de pollo O se hablar más a plástico O no sé cómo estará la onda La cosa es que ya se está desarrollando Y bueno, pues ya con esta tecnología Yo creo que el cielo es el límite Ya estamos imprimiendo nuggets Ordeñando cucarachas Ya de rato vamos a imprimir No sé, ¿qué te gusta? Chicharrón prensado Que impriman unas gorditas, viejo Unas gorditas de chicharrón prensado En tu AK3D Que nada más tengas que ponerle Pues eso, el rojo o el verde O lo que quieras Y ya con eso tienes la comida de tu familia Vamos contigo aquí, Varela En el otro lado del estudio Ay, Vicente, se me antojaron esas gorditas chiquiadas y así de chicharrón Bien ricas A mí tal vez se me antojo una gordita No sé, pero a mí de gorditas como que se come Por eso Chicos, ¿se acuerdan de ese fenómeno de la novela de RBD? ¿RBD? ¿Qué hay novela sobre mal? Ay, sí, de Sálvame, de los 5 minutos Eso es Gloria Trevi De solo quédate en silencio 5 minutos Pues después de este fenómeno A casi 15 años de que sucedió esto Vamos a ver y checar Qué han hecho estos integrantes De esta famosa banda Que llegó a ser internacional Y a hacer su novela en Brasil En portugués y en todo Vamos y lo comentamos A 15 años del fenómeno más grande Que han lanzado Televisa Que es RBD ¿Ha surgido la duda de a dónde fueron a parar Estos integrantes que formaban La agrupación más famosa De aquel 2005 al 2010? Aquí en Ya Llegó la Jerga Te lo contamos Como todos saben Anaí se casó con el gobernador actual de Chiapas Y ya creo que se dedicó en esta cuarentena A hacer toda una chef Con sus famosas enfrijoladas Alfonso Herrera Más conocido como Miguel En la novela Después de terminar su vida amorosa Con RBD Él se dedicó a hacer películas En el cine mexicano Y también hizo la novela de Camalones Protagonizada con Belinda Ahora en la actualidad Se está reforzando Para ser un actor De Hollywood ¿Cuál es tu ciudad favorita en el mundo? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Christopher Uckerman Se quedó para la música Él después de este gran fenómeno Decidió seguirle los pasos A la cantada De igual forma Christopher Chávez Se ha mantenido Ahora en el ojo del huracán Ya que dicen Que él maltrataba A su expareja De las favoritas de esta novela Que fue Roberta Más conocida como Dulce María Después de hacer tanta novela Y cantar Ella decidió dar el siguiente paso Y fue hacia el altar Ahora muy contenta Ella está en la espera De su primer hijo La que sigue en los medios En las pantallas Es Maite Perroni Después de protagonizar varias novelas Y hacerle a la cantada Ella decidió darle el paso A las plataformas Primero Con el juego de las llaves Proprime Videos Y ahora Con oscuro deseo Esto es lo que ha pasado Con los ex de RBD ¿Te gustaría un regreso? Déjanos tus comentarios Estás en la jerga Pues como ven A esta chava Por ejemplo Anaí que se casó Con el actual Gobernador de Chiapas Bueno Hace unas enchiladas Más enfricoladas Aprendió a hacer enfricoladas A ver si también las imprime Enfricoladas del último saco Con su tortillita de nopal Ay guacala Dulce María Que hace Ya se está a punto De convertirse en mamá ¿Quién? Quiero decir A esta chica Ya después de tanto año En que se iba a casar ¿Qué no? Por fin ya se lo hizo Y va a ser Una mamá Mamacita Maite Perroni Que se lanzó Seguía con las De estas ¿Cómo se llama? Novelas Y ahora está En una de las series Más famosas de Netflix Que se llama Dulce? ¿Cómo se llama? Oscuro deseo Oscuro deseo El beso oscuro O sea Y se está echando un actor Pero que bueno A Alex ¿Y qué me dicen de los chicos? Este Cristian Chávez Que está Huelto en una polémica Que si golpea a su esposo Que si no Puro relajo con estos chicos ¿Creen que hay un reencuentro? La verdad Ojalá Ojalá Como ven chicos Pues esperamos Y si para que nos Nos motive otra vez Y se quedan Otros 5 años más La verdad Yo no me quedo Vamos 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 Un corte comercial chicos Eso es Ya llegó la jerga Aplauden chicos Por favor Que se queden Sí Oye Llegó la jerga Ven a disfrutar Chismes Y comentarios ¿Dónde acotorniar? Altos Grandotes Amigos Chiquitos Olorosos Pegajosos Caseros Coloridos Funcionales Cuadraditos Amigables Conservadores Tiernos Raros El que sea Pero úsalo Ayuntamiento de Aguascalientes Tentables Moj� I 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 ¡Gracias! Disney, una de las empresas que se ha dedicado a hacer los sueños realidad de todos aquellos niños que han visto sus películas, también se ha dedicado a hacer unos muy buenos juegos a lo largo de la historia. Te comento 6 de ellos. Aladdin salió en el año 1993 de la plataforma de la Super NES. Castle of Illusion starring Mickey Mouse en 1990 para Mega Drive. Epic Mickey en el año 2010 para la plataforma Wii. Kingdom Hearts en el año 2002 para la PS2. Disney Infinite 3.0 en 2015 para iOS, Android, Wii U, PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One. Y por último Toy Story en el año de 1996 para la Mega Drive, Super NES, Game Boy y PC. Lo que acabas de escuchar son las palabras inmortales de Nicolás Ríos. Ahí lo encuentran en Espacio G, la radósfera, algo así se llama. Martes y jueves a las noches. Martes y jueves. Ahí en Espacio G. Nos acompaña esta vez con la sección de Cine Más, un invitadazo de lujo. Bueno, ni tan de lujo, está medio... Bueno, hay medio cacique, pero tenemos al Juanjo esta vez aquí. ¿Qué va, padre? Hasta que te motivas a venir, carajo. Y yo tengo un pique, iba pasando por la calle y de repente me agarraron aquí. ¿Quién te agarró? Pues ustedes me dijeron, oye, ¿quieres salir? Ah, sí, Simón, Simón. Es que vamos a hablar el día de hoy de películas de soccer. Bueno, de fútbol. Bueno, de... Bueno, bien variado, ¿no? Varias películas. Sí, aprovechando que tenemos aquí este tronco que, pues, yo pienso que en su vida ha tocado un balón de fútbol, pero... Ni se aprecen las películas. Sí, un poquito más a vista. Las más a las ficheras que a cualquier otra cosa. Ah, claro, cuando hablen así de Alfonso Sayas. También va a estar aquí. Iconos de cine mexicano. ¿Iconazos? Iconos, sí, no, ganó un Oscar, ¿no sabías? ¿Quién, Sayas? El día de los albañilas ganó un Oscar. ¿La dos, la tres? La dos. ¿La dos? Sí. La mejor guión. Mejor comedia, güey. Mejor comedia familiar, ¿no? Mejor comedia para ver con familia. Pero el día de hoy vamos a hablar de cuáles. Pues vamos a hablar de las películas que más han impactado, más que nada... O sea, tú también vas a compartir el tema, o sea, de deportes, de... Sí, de deportes. Yo he visto casi todas de americano, es la verdad. De hecho, sí, o sea, no tanto agarraron tales películas y hablar de ellas, sino recordar esas películas que a nosotros nos impactaron, como a mí, lo que fue Gol, Gol y Gol 2. Con Cuno Becker. ¿Qué fue lo que te gustó de Gol? De Gol, pues, que todo niño mexicano creía que podía llegar al Real Madrid y luego al Real Madrid. O sea, era... Es algo increíble porque él pasó la línea de mojado con su familia. Ándale, era una gran historia. Era una gran historia, empieza desde que él cruza la frontera con su papá, su mamá, toda su familia. Esa es la favorita de Gol. Y él empezó haciendo lavapratos y de repente se gustaba jugar fútbol, jugaba fútbol y el vato... Ya vimos la película, dime qué escena te gusta. Ah, pues, a mí, cuando lo regañan por haber metido el gol en Newcastle, que esa parte sacan al delantero oficial, meten a Diagon Niñas, lo meten en la película, hace un gol, pero el director técnico desprecia su trabajo. ¿Y por qué te gusta esa escena? Pues porque uno ve que se vea feliz... Ah, porque te recuerdo a Chucky Lozano. Con Catuso, llenaron a Catuso. Con Catuso, ¿no? Te recuerdo a Chucky. No, pero fue algo de que uno ve que se vio mucha felicidad a anotar su primer gol como... ¿Se puede decir? Como profesional. Y después llega con el entrenador muy contento, muy feliz de haber anotado su primer gol. Ya me acordé de la escena que le dice que aquí jugamos en equipo, no solo... Aquí jugamos en equipo, no nada más solo, porque él hizo el gol individual, no fue como la táctica de una asistencia o algo así, y fue el gol de nada más. ¿Sabes qué escena me gusta mucho? En la que no lo dejan cuando todavía es amateur y están por descubrirlo y no lo dejan jugar porque no trae espinilleras y agarra unos trozos de cartón. La típica de toda la vida. Yo en ese momento jugaba en el Mecaxa, en la escuelita del Mecaxa, y había compillas que después de la peli empezaron a traer sus chingaderos de cartón. Con la palomita de Nike, con un Charly. Que bueno, pues fue eso, o sea, el querer jugar no tiene... Sí, no, o sea, son las ganas. Y de ahí, otra película que también, pues yo pienso que tanto a la sociedad mexicana y estadounidense, el remake de Golpe Bajo. Que está hecho por Adam Sandler y Chris Rock. ¿Qué es de las...? Que son, o sea, es una película, ahí es media, no, no. Bueno, de las mejorcitas de Adam Sandler, sí. Pero, en fin, comedia Sandler, ¿no? Ajá, sí, una comedia muy a su estilo, pero que... O sea, tiene una enseñanza muy buena, está... Tiene, es como click, ¿no? Que tiene un mensaje muy potente. Junta varias ex-estrellas de la NFL, digo, para los fanáticos del americano. Inclusive luchadores, adores. Los podrán encontrar ahí. Dan Khali, Kevin Nash y en aparte con Cole, Steve Austin. Sí, Steve Austin, que es el martillo, ¿no? Es el martillo. Y a Kevin Nash le dan un... No sé si son fermonas para que se empiece a... Ah, sí, que es para atacar al... Ese es, además, el que se hace... El que le da en la... Bueno, en Caluta Libre es conocido como Kevin Nash o Dizzy. De hecho, también salen varios raperos. El que hace de Meggett, él es... Él es un rapero. Pero no recuerdo su nombre. Es Nelly, ¿no? Me parece que fue Nelly. Sí, no estoy seguro. Nelly es el que traía el parchecito aquí. Ándale. El rapero conocido de Nelly es el que también sale en Golpe Abajo. Pero, déjame decirte que antes de Golpe Abajo hubo una película que se llamaba Tiro Penal. Que dicen que es la original. Data lo mismo. Ex futbolista que va a la cárcel por hacer... Sí, pues por eso creo que Golpe Abajo fue como un remake. Un remake de... Fue como una reinterpretación. Fue como una reinterpretación, pero en fútbol americano. Ajá, en fútbol americano. El estilo penal es como muy buena también esa película. ¿Esa de qué año es? Es de 2004, 2003 más o menos en esa temporada. Mira, dos, tres años antes de esa película. Solamente que no tuvo tanto éxito porque la película es... Me parece que es británica o italiana, una de las dos. No, no recuerdo. Casi no llega, se sigue para acá. Pero ahí sale el actor, este protagonista de la película de Rápido y Furioso. Las últimas. Jason Statham. Sí, Jason Statham. Ah, pues británico. Sí, británica. Sale como portero, es el portero y lo conocen como el monje. ¿Te imaginas a Jason Statham de portero? De portero. Tengo que ver esa porquería. Sí, sí, sí. Yo lo había visto como el transportador matando gente en los indestructibles. Que agarra la cosa, habla de crank, que agarra la electricidad. Ándale, sí, sí. Y que está acá bien loco. No me lo imagino como un portero, gente. Hablando de, ya sí, de ese tipo de películas, Soccer Shaolin. Soccer Shaolin. Ah, sí. ¡Hola! La chulada que creo que sigue en Netflix. Creo que está en Netflix todavía. Aprovechela. Hay una parte donde dicen, un saludo para mis papás y mi mamá, que ya están muertos, pero un saludo para ellos. Del final el portero que le queman las manos porque es muy supercampeón, eso es muy así. Del super tiro que le dan al portero. También la chava que estaba enamorada del protagonista no llega a ponerse de portera y se pone en la portería contra la que llega ella muy entusiasmada. Sí, sí. Con pantalla. Después de raparse y todo. Y se da cuenta que ya estaba al lado del otro portero. Pero después enseñó su poder. Su poder. Exacto. Pues sí, hay muchas películas de deportes divertidísimas. Pues todas estas películas que les mencionamos son muy recomendables. Se las pueden checar. Esa sí, la de Soge, si alguien creo que todavía está en Netflix. También las no, pero también son deportivas. Sí, ¿por qué? Porque juegan con las pelotas también. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué, güey! ¡Ven esos comentarios ya! ¡No, ya, ya, ya vete, Juanjo! ¡Qué va, Juanjo! ¡Ya, cállate, Juanjo! Gracias por venir, Juanjo. Es más, ¿sabes qué, Juanjo? Vente al otro lado del estudio del viboreadero. Vámonos pa' qué lado. Vámonos pa' allá con las chicas y el Juanjo. Es que son chicas, tú y Juanjo, las dos chicas. Chicas, chicas. Gracias por el combinar aquí, ya llegó la jerga. Amigo, ¿te corrieron de allá? Sí, pues mira, ¿cómo ves a estos hijos de la pena? Que dices puras babosadas. No, pues es que hay que hacer un chiste de vez en cuando. Bueno. Pues bueno, chiste, el que hizo acá. Ay, mi Héctor, huerta. Vamos a viborear, y no una famosa, ni un cantante. Vamos, bueno, es un famoso cronista, periodista, hasta cierto punto, de ESPN, que viene haciendo Fútbol Picarte, el programa que maneja José Ramón Fernández, que esta vez estuvo a la titula de Álvaro Morales. El día de ayer pasó esto, no el día de ayer, sino en la semana pasada. Pasó hace ocho días, esto fue lo que pasó, tuvo pues mucha polémica en este video. Ya, es muy, o sea. Donde se deje a él con la vuelta en ciertos minutos después del inicio del programa, como con una cara muy nerviosa, volteándose abajo, o sea, una cara como de felicidad, pero no la quiero expresar. De esas veces es que te tienes que contonear porque luego te caché a tu mamá. ¿Qué le estaban haciendo? Ahora sí, espérate, espérate. O sea, estaban, o sea, bueno, ya vamos a responder tu pregunta porque ya tenemos muy nerviosos. Ya te habíamos dicho qué eras, o sea, yo no sé por qué. Pero para que la gente sepa, Héctor Huerta, este narrador comentarista de ESPN, con yo creo que 60, 65 años de edad, estaba haciendo un show muy bueno, tanto que se robó el espectáculo de toda la noche y olvidaron a Billy Álvarez. Su esposa, no sé si era su esposa, o se sabe, o transvesti tal vez, a mí no sabe que era, pero le estaba practicando sexo oral en el programa. ¡Ay! No se le faltó mucho. ¡Ay que rico! O sea, pero como se escuchó, yo siento que si era una joven. ¡Qué suertudo! Ah, sí, se oía. Sí, se escuchan gritos. Sí, como de joven. Como de un lado yo. ¡Ohhh! Pero si no creo que era su esposa. O sea, el tipo como este señor, o sea, si se puede conseguir más dinero. No, y también, si sería su esposa pues sería de su misma edad, un poco más chica, pero no se atrevería a hacer esas cosas. Yo creo que una joven fue, son las que son más... Más atrevidas. Más atrevidas y en ese momento del cachondeo lo vio ahí y dijo, ah, le voy a... ¡Fútbol cachondo! Fútbol picante, ahora se volvió fútbol cachondo. Ahora sí, fútbol cachondo. En ese momento se pasan a cámara con el otro comentarista, cronista, como los quieran llamar porque tienen muchos nombres para la gente, cronista, periodista, narrador, reportero, conductor, vaya, le pasan la imagen, pero el micrófono de Héctor Huerta queda abierto. ¡Ay no! Es lo peor que pueden hacer. Y empezaron a escucharse nalgadas, gemidos, y no como el... ¡Lamidas! ¡Dépe! 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 ¡Garganta profunda! Y yo creo que algo más ha estado pasando últimamente con las conferencias en videollamadas. Es que están en tu casa. Las escuelas también se han puesto... Pero Martín, ¿tienes que están en tu casa? Es que están en tu casa, pues te acomodas. Pero estás trabajando. Perjudicadas. Hay gente que lo hace por hacer mami, hacer videos y tener followers y... Por ejemplo, el que hace poco pasó que en la tribuna se estaba masturbando. Ah, sí, en la tribuna del partido, no recuerdo. Tigres no sé quién. Era Tigres contra Mazatlán. Tigres-Mazatlán en los primer partidos de la Copa GNP por México que pasó... Televisa puso unos mosaicos donde parecían la gente afición, pero en uno de ellos aparece un hombre estimulándose su pene y estaba masturbándose. Oye, a lo mejor no pensó que él iba a salir de ahí. No, no. Sí pensó porque estaba directamente en la cama, ¿no? O sea, no era de que estuviera acá en el baño y estuviera estimulándose el... ¿Tú crees? No crees. ¿Tú crees que lo pueda hacer? ¿Tú crees que lo pueda hacer? Porque nunca... Dicen por ahí, nunca digas nunca. ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? No, no, pero... O sea, él lo hizo por mames, estábamos de acuerdo. Pues viendo a mi comandante, sí. Ah, sí. ¿Cuándo crees el Ronaldo o no? Claro que lo hice. Estas piernotas. Estas piernotas. Oye, pero ¿qué? O sea, también el señor. O sea, que estás trabajando. O mínimo apaga el micrófono si es que te están haciendo por ahí un favorcito. Pues... Yo digo que tuvo que haber sido, pero creo que ha sido como arreglado cierto punto para tener... Ya últimamente creo que es cosas así porque... Ya es muy raro que muy cotidianamente pasen estas cosas. Estamos viendo también, te digo, las videollamadas de Skype que en las escuelas, en todos lados han pasado incidentes. Ah, sí. De ahí de las maestras diciendo, Benito Camela, no te tengo aquí en la lista, tú quién eres y la brega buscando los demás. Como hace poco una persona que estaba en conferencia de abogados y no traía pantalona, no es puro boxer. Ah, también lo que pasó en un algún, no sé si era diputado de Morena o algo así. Estaban votando por una senadora que se postulaba como senadora. Y me dice, eh, tener la última opción de elegirla. Y le dicen a la persona, ¿está a favor o no está a favor? Y dice, estoy a favor. Y el otro señor tenía el micrófono abierto y dijo, pinche pendeja. Oye, pues ¿con qué nos van a sorprender? Fue porque hoy nos dijeron que ya las clases también van a ser en línea, o sea ¿con qué más nos van? ¿Cómo vamos a terminar esto? Este 2020, apenas para los de la América, así saben lo que va a pasar. En el canal 5 van a pasar las clases de 1º y 2º de la primaria. Ahora sí para los americanistas no tienen cola con la trunca. Para que no vayan a colgar todas sus matas feas. Y ahora sí ya van a haber clases en línea ellos que nunca tuvieron... Que le perden y si van a colgar mantas del sebo que sean sin pantas de ortografía. Bueno... Que le pusieron muchas que huele a cul... Bueno, eso. Pero bueno, ustedes que estudian y están así en clases en línea, tengan cuidado si es que andan haciendo algo ahí. No. Si es de su chico o no. Ahora sí que Héctor Huerta no creo que lo regañen, o sea, a lo mejor lo van a felicitar. En vez de ser campeones. Pero si ellos van a regañar son los del máster, los que están en cámaras, porque pudieron ellos haberle quitado su silencio para que nos escuchara todo este incidente. Por eso te digo que a lo mejor son hasta arreglar... Pendejo. Pinche chapaco pendejo. Bueno, cortar el audio, vaya. O sea, si él tenía el micrófono abierto, flip. Bueno, sí. Porque al fin de cuentas ellos son los que manejan las transmisiones. Bueno, el chiste es de que este señor se evidenció y la verdad es que es un Rooks. Esperemos que si lo haya gozado, que se escuchaba que sí lo estaba gozando. Ah, claro. Y que valga la pena la que... Si, se escuchaba. Cuando agarras un del fuerte. Los aplausos. Cuando agarras un del fuerte ahí en el bodejo rara y le das un... A los costales de arroz. A los costales de arroz. ¿Y ustedes no nos han cachado a ti? No, no a ti. No, no a ti. A ver. Te cacharon en la masa aquí, Adam. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por estar aquí. Un saludo a Fatima que nos lo pudo venir. Esperemos que se recupere pronto. Sí. No, pero tuvo un incidente. No van a aprender que tú tiene... No, 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 no. Pues ya medio sed tiene. No, no, no. Es mi hijo. No, 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 no. No, no, no. No, ya están los que matiste. Y aquí es el segundo y es el que ha llegado. Y yo también, la gracias a todos ustedes y pues vamos ahora sí a la despedida. Llegas con este programa de la jerga este lunes y pues solamente que vayan a ver mi programa. Llegas deportivas. A ver. A ver. A ver. A ver. Se roban las notas de medio tiempo. Vamos a ver. Vamos ya. Vicente, ¿dónde estás? No te has perdido, Vicente. Échate el rap, Vicente. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Así es, señoras y señores. Ya lo vio todo. No tenemos nada más para presentarles sino agradecerle por haber quedado con nosotros. Angie Varela. Esperamos que les haya gustado. La verdad nos gustaría que nos dejaran sus comentarios. ¿Qué les gustaría que hiciéramos? Porque aquí lo que nos gusta hacer es consentirlos a ustedes. Compartan y denle like. Así es. Que se sienta el cariño para este programa y todos los demás que tenemos para usted aquí en La Verdad TV. Nosotros nos despedimos. Esto fue ya llegó la jerga. Aquí se rompió una misma. Y vámonos a la esperanza que está lloviendo. Ay, chiquito. ¿De qué se venga? ¡Oiga! ¡Ya llegó la jerga! Ponte a disfrutar. Relájate en el sillón. Ya llegó la tuya. ¡Chiquito en la tragazón! ¡Oiga! ¡Ya llegó la jerga! ¡Vim oriando, viajando y siempre disfrutando! ¡Ya llegó la jerga! ¡Vete preparando! ¡No! 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 Gracias.